Este pallet viene directo de Home Depot. Le recuerdo que ya tenemos el Master Class abierto para ustedes. Si usted quiere información en donde nosotros compramos toda esta mercancía, mándenos un mensaje de texto al número 310-990-7861 y solamente póngame la palabra Master Class. Si usted quiere comprar un pallet, una pieza de herramienta, le recuerdo que estamos ubicados en el 18738 de la calle Quinta en Bloomington, California. Tenemos subasta lunes, 11.30 de la mañana, los días jueves, 6.30 de la tarde y los días domingos, 4.30 de la tarde. Si usted no quiere comprarnos a nosotros, si a usted le gustaría la información donde nosotros hacemos nuestras compras, no duden en mandarnos un mensaje de texto. Nosotros tenemos un Master Class donde compartimos la información de cómo usted puede aplicar para que pueda también usted ser un distribuidor de mercancía como esta. Damos una clase de ventas, una clase de mercadotecnia, una clase de redes sociales para que usted esté bien preparado para este nuevo año con un nuevo proyecto. Es importante que sepan que no todo es nuevo. Hay cosas que vienen usadas, cosas dañadas. ¿Verdad que sale mercancía de todo, Freddy? Sí. Entonces, si usted quiere información de cómo obtener toneladas de mercancía, así como esta que está viendo aquí, no duden en mandarnos ese mensaje. Nosotros estamos dispuestos a mostrarles el camino. Y no solamente herramienta, pero también puede agarrar calzado, ropa, electrodoméstico. Pónganse comunicación con nosotros. Dios me los bendiga en abundancia.